El joven de 28 años de edad fue asesinado por robarle el celular. Los hechos sucedieron en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy cuando se dirigía hacia su casa. Lorena, usted está con la familia y ¿qué dicen las autoridades? La escuchamos. Así es, pues en este momento sigue siendo materia de investigación este caso que enluta a toda la localidad de Kennedy en el que pierde la vida Andrés Alfonso de 28 años. Y precisamente en este momento estamos con su pareja sentimental, con quien convivía hace más de cinco años. Bienvenido a City Noticias y bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué respuesta dan las autoridades frente al hecho. Muy buenas tardes Lorena, muy buenas tardes a todos los televidentes y a todo el acompañamiento que nos ha hecho el canal City TV el día de hoy. Bueno, hasta el momento todo en materia de investigación, como tú lo acabas de mencionar. Son hechos que hoy quiebran, hoy quiebran un alma, quiebran un corazón que se rompe. Una vida que se ama con todas las fuerzas del ser de una familia. Por hechos de violencia, por hechos de falta de conciencia de la sociedad, se ha visto en el sector de Castilla el incremento de la violencia hacia la gente, hacia las personas de la comunidad LGBT y hacia todos y cada uno de los seres humanos que habitamos esta ciudad. Es triste, es denigrante la manera en la que violentan a una persona, la manera en la que golpean, arrastran y le rompen literalmente el rostro a una persona, quitándole la vida. Un deceso que hoy a toda la familia nos quiebra. Alzamos la voz frente a todos los entes de control, frente a todos los entes de comunicación, porque tenemos que alzar una voz de rechazo frente a todas estas comunicaciones, frente a todos estos hechos delictivos que están en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Hechos que ocurrieron entre el pasado viernes y sábado. Espero que nosotros seguiremos atentos ante la respuesta que le puedan dar a los familiares desde las autoridades. Continúe usted con más información en City Noticias del Medio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.